En el centro de un solsticio y la tempestad La ventana de mi alma me vio nacer Música y brujerías en Nuevo Orleans Llegaron a mi cuna a mecerla en soledad Vinieron por siete días para abrazar Cuatro nodrizas llenas de su color De sus arterias tibias pude tomar El cariño del viento que hoy me vuelve a acariciar Muy lejos de aquí, muy lejos de allá No importa dónde ir Uno es el lugar Música y brujerías en Nuevo Orleans La lluvia con su tormenta fueron también Trenzadas en los hilos del huracán El sueño que ese cielo me cobijó La luna que guardaba el agua de mi corazón Las lágrimas esclavas aún están Siguen dándole al río para beber Cantos tristes fregones de carnaval Melodías de cuna, cantos de mi libertad Muy lejos de aquí, muy lejos de allá No importa dónde ir Uno es el lugar Muy lejos de aquí, muy lejos de allá No importa dónde ir Uno es el lugar 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 Uno es el lugar